Mi preferencia para los vídeos, como sabéis, no es la de los vídeos informativos, pero la vida se divide en periodos. ¿Alba filosófica? Pero en YouTube pasa lo mismo. Los periodos se suelen dividir, por lo menos para mí, en verano, primavera, otoño, invierno. Lo que serían las estaciones. Pero... No siempre sigo una pauta de según el periodo en el que estoy, hacer algo... Y si, por ejemplo, ahora es verano, subir un vídeo cada día, que es lo que hacía el año pasado, este año no he hecho lo mismo. No siempre sigo lo que serían las mismas pautas, cada año van cambiando. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con el otoño. Y yo, con el otoño, empiezo las clases, lo que implica que sería un poco más inactiva. Y esta vez quiero dedicar el otoño a lo que sería mejorar la calidad de vídeo. Y eso puede que implique tener menos cantidad. Pero la verdad que últimamente, quizás vosotros no lo habéis notado, porque los vídeos que he estado editando no los he subido, era solo para practicar. He estado editando y disfruto mucho editando, la verdad. Antes, pues, me resultaba un poco aburrido, se me hacía pesado, no tenía ganas. Pero ahora, sin embargo, me encuentro con muchas más ganas de editar y de hacer muchas cosas que antes no quería. Y creo que ya va siendo hora de eso ponerlo en práctica. Entonces, para empezar, pues, en vez de hacer un vídeo informativo, como estáis viendo ahora, que podría ser un vídeo de Skywars o de cualquier minijuego, y yo poniéndole una voz, es decir, ahora mismo estoy a la vez que grabo hablando. Lo cual cuesta trabajo, la verdad, porque no estoy comentando la partida y yo estoy acostumbrada más a comentar la partida que a informar mientras juego. Y, en vez de hacer esto, pues, por ejemplo, me gustaría hacer lo que vais a ver ahora. Buenos días, tardes, noches, patatas y pingüinos. Aquí Albal habla informando de un cambio de periodo en el cual pasaremos de cantidad a calidad. Así nos despedimos hoy. Ahora procederemos con la información del tiempo. Hoy, en el Padventure, tendremos lluvias moderadas, mientras que en Survival Noob nevarán las zonas más altas. Esperamos que hayan disfrutado de los informativos. Nos vemos en el próximo Alba Informa.